Los arcohílicos, vamos a bailar, allá Mix Petroperia, la cumbia Dice, dice Sabor, cheque, baby, kings, maraday, vikins, hidargo Abre más, allá Mix Petroperia, la cumbia Sabrosos Esos mis enlocos Y dice Niños solideros Corro, cepo, gringa, Elizabeth, Zorri, Andy, Marín, chicos conga Dice Angelitos incluso Para Jamie Hernández Sabrosos Sabrosos Todas las superosas Bobby Paola Y dice Angelitos y Toñitos Pequeños y te Vámonos Pequeños y grandes Toño En el barrio gigante Vámonos Para el capo El capo mix Vámonos Levántanos por favor Vámonos por favor Y dice Organización ¿Qué mierda es que es eso? Vámonos por favor Vámonos por favor Para mí y la voz Vaquitos de la 16 Donde jefe y hay espíritu Hermanos Rodríguez Niños Helios San Josecito La pareja de oro Mariano El pollo La pequeña perla ¡Vámonos! Travieso bonsai ¡Vámonos! 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 Diseño es el pato El famoso Jimmy Hijos de Doña Jube ¡Vámonos! Vamos a bailar sabroso ¡Vámonos! ¡Dioba! ¡Danién! La sensación traviesa ¡Vámonos! Bandas unidas Por los cerros Niños solideros Por Repacho Y dicen El mix europeo Esa noche a través de Neto TV Vaquitos de la 16 Donde Pequeñas Oreme Dragoncito solidero Me dicen Me dicen Me dicen Los Pequeñas Orellita Y unió la alegría Y vení Y sus solos ¡Vámonos! Todos los chicos Conca El imor Niño y alboroya Ya igual Para Quique Pollo Yoginix Allá Ahí sabe Niño el Kevin Llegó la organización A.E.B. La superosa Coffee Isaac Paola Dicen Esa noche Desde el modaño De Juárez Niños solideros Por Rosterbo Poquitos bonitos Impacto Va la chaparrita Vámonos Allá Llegó la organización Grisa Locos Allá Dice Salomé Con una sola razón Apoyará Apoyará el corazón Llegó la banda Sinitanga Los Reyes del Popo Santiago Largo Allá Hay señor López Acapulco Guerrero Niños sin permiso Niños vacances Inquieto Duki Primo Duki Mastre Pequeños Jotilocos Allá Para Andrea Con mucho amor San Benito del Cogreso Organización de Zayartes Perrinda Carvazuca Pero Se va Tenemos saludos A los angelitos de Miami Que ya nos acompañan En este programa